En esta ocasión volvimos a perder, ya no sé si reírme o llorar. Hoy veo un cambio diferente después de esta derrota y ya veo el que nos estamos riendo de nuestra propia tragedia. Oye, y esas aventuras también padres. Ay, no me digas. Iba a hacer un baño turco. La comida, un baño. Iba a hacer un baño. Pero espero que no sean risas, que continúen como burla, porque a mí no me gusta perder. En esta ocasión decidí acercarme a Jackie porque en los tres ciclos que llevamos no lo había podido hacer, no había encontrado el momento indicado y cada día la veía un poco como más alejadita, más callada y estaba preocupado ya que, pues si alguien sabe de ganar en este equipo es ella. Si yo me subía al ring, obviamente tenía mi equipo de trabajo abajo, pero yo me subía al ring y yo definía. Yo definía todo. O sea, era culpa mía lo que pasaba. Entonces yo lo asumía y me comprometí a hacerlo. Y aquí no se puede. O sea, aquí es todo. Ahorita estamos trabajando todos. Digo, ya somos cuatro o cinco, pero de todos modos estamos, depende de todo. Sí me causa frustración. Aleya se siente triste. Me hizo a mí también pensar en mi hijo. Me desespero mucho y luego de repente sí, no tengo que mentir, caigo en la desesperación. Pero luego también volví a ver y digo... Luego volví a ver y digo, por algo tengo que estar aquí. Tengo una misión. Estamos batallando mucho, pero creo que es parte de una fortaleza que tengo que agarrar más. Tal vez para ellas, para mi familia. Esta es la primera experiencia en que estoy sin mi esposo, sin Mario. Cuesta trabajo, porque de hecho él es el que me motiva siempre. Y algo muy curioso, he tenido muchas preparaciones y en todas las preparaciones me llevo mis hijas. O sea, esta es la primera vez que estoy sola, completamente sola. Pero las mías están chiquitas, están siete, diez años, van a decir, ay, mamá está sufriendo, ay, mamá esto. Sé que saben que estoy echando ganas porque lo he dicho y lo he demostrado. Voy a seguir, voy a seguir echándole todas las ganas. Esto es de momentos de paciencia, de paciencia. Pues saben que no lo estoy pasando bien. Entonces, si me desespero mucho, yo me voy a recuperar, me voy a recuperar, nos vamos a recuperar. Y entonces eso tengo en la mente. Voy a seguir por ellas, por ellos, por mi esposo, por mis dos niñas, Frida y Valentina. Hay unos dos que otro aquí en el equipo que se sienten los, ahora sí que como si fueran los líderes. Y aunque tengamos a un capitán, ahorita que es Andrés, no quiero pensar que si llega a salir algo mal, pues vayan a culpar al capitán, ¿no? Por haber tomado la decisión. Porque al fin y al cabo, la decisión que el capitán va a tomar va basada a raíz de que todos la tomamos, todos la aceptamos. Por mucho que ya platiquemos, por mucho que hagan votar por nosotros, yo estoy casi seguro que si caemos a, ¿cómo se llama? O sea, si perdemos el duelo de salvación, ahí va a empezar, hasta se van a empezar a notar más como las divisiones y van a empezar a platicar más. Y es, yo tengo casi 100% seguro que mínimo, mínimo me voy a llevar yo dos o tres votos, mínimo. O sea, Gamma, Betzabez, son seguros que van a ir por mí. Y Vic Fede va a hacer lo que ellos le digan, yo creo que él ya va a hacer lo que ellos le digan, entonces mínimo yo voy a tener esos tres votos, solamente Maite, que votaran por Vic Fede, por haber echado esa mentira de que él no votó y causar ese problema. Porque causó problema en ellos, en ti, en mí, a nosotros no nos afectó, pero causó problema entre ellos, entre los que estaban más unidos. Pues ya ahí resultó que Maite se nos uniera un poco, ahora sí nos buscara a Andrés y a mí un poco y empezamos a platicar. Y pues yo la siento bien, no sé, yo creo en ella, ¿no? No quiero pensar que esto sea por estrategia que ellos tengan, que platiquen, porque pues ahorita como todo ya se resolvió entre ellos. Espero que no perdamos, porque si volvemos a perder, ahí otra vez van a empezar los problemas. Y grandes, porque así como pasó esa vez. Grandes, porque ya ves que Gamma es de los que pierden seguidita la cabeza, o sea, se exalta rápido. Él tiene esa hambre nada más de ganar, 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 entonces imagínate, pierde. Le dan en su orgullo, creo. Si en dado caso cometemos algún error, pues ahí vienen los problemillas. ¿Por qué? Porque enseguida su cara se nota que no le gusta y empieza a hablar como echando indirectas. No, así aunque él la haya c*** también. Todo puede pasar, así está aquí y lo estamos viendo que, como dicen por ahí, de frente somos amigos, pero por detrás somos enemigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Desafiantes, bienvenidos a la primera competencia del día. Desconocidos, intensos y rebeldes. Este es el momento de una competencia individual, porque los integrantes de cada equipo se enfrentarán entre sí y solo uno o una ganará el juego por el poder. Sí desafiantes. La persona de cada grupo que alcance la victoria obtendrá un punto extra para el juicio de esta semana. Por lo que las personas que obtengan este brazalete del poder tendrán un total de dos puntos para sentenciar a sus compañeros a la última batalla. Recuerden, deben darlo todo, porque estos puntos les dan una ventaja estratégica que solo ustedes comprenden. Equipo naranja. César Doroteo. Esta semana eres el capitán de tu equipo, el equipo naranja. Cuéntame cómo llevarías la estrategia en caso de que obtuvieras tú el brazalete del poder. ¿Cuál sería tu estrategia? Pues fíjate que hasta el momento está padrísimo esto de ser rey de mi tribu. Me encanta. Estoy fascinado de todos los beneficios que me trae. Y si encima de eso me das la pulsera del poder, yo bueno, ahora sí voy a ser el tirano. Yo no te la voy a dar, tú tienes que ganar. Cuando me gane esa pulsera, tirano. O sea, yo ya no veo aquí, nadie es mi amigo. Le voy a tirar a todos en el momento en que yo pueda. Que se vayan los cuatro, ni modo. Es individual también esto. Menos mal que lo tienes muy claro. Lo tengo muy claro. Hoy mismo, César, quizás tendrás que tomar decisiones muy importantes y que, por supuesto, podrían poner en riesgo a alguno de tus compañeros. Estoy listo para la expulsión directa, Luquini, si es necesario. Bien. Para allá. Si es tu estrategia y con esa fortaleza, muy respetable. Gracias. Creo que el poder te ha cambiado. El ser capitán, el poder de la capitanía, te ha venido a cambiar. Sí, lo estoy disfrutando. Pues es que no siempre voy a poder ser capitán. Entonces, la semana que me dieron el poder, vámonos con todo. Porque puede ser la última, Luquini. Yo lo estoy viviendo. Estás disfrutando. Sí, mucho. Es más, también podré expulsar de cualquier otro equipo. A sus cosas. Así los quiero ver, equipo naranja, con esa actitud, con esa unión. Y espero que mantengas esa sonrisa cuando te toque tomar decisiones importantes, César. Realmente. Vemos. Y no solo de dientes afuera. Sí es. Sí es. De hecho, veo que todos son muy educados, educadas. Pero nadie mejor que ustedes conoce realmente a sus compañeros. Por eso, antes de la prueba, se les hicieron preguntas a todos los equipos. La dinámica del juego es la siguiente. Cada equipo pasará a participar y le haré preguntas a sus integrantes. Una a una. Cada integrante solo tendrá una vida. Si lo que me responden fue la respuesta más popular entre su grupo o sus compañeros, su respuesta será la correcta. Y podrán decidir estratégicamente a quién le quieren quitar esa vida. ¿De qué forma lo harán? Le tendrán que aventar lodo a su compañera o compañera. Una vez que lo hagan, automáticamente esa persona queda descalificada. La persona que al final del juego permanezca limpia será la ganadora del brazalete del poder. Bien, desafiantes, ¿he sido claro? Sí. Algo muy importante. No se preocupen, van a quedar sucios. Pero al final van a poder echarse un poco de agua. No se preocupen, van a quedar sucios.